Los ruidos respiratorios normales varían según las edades y particularmente en la edad infantil. El primer ruido que usted oirá es el patrón respiratorio normal de una niña de 3 años de edad. Los médicos comúnmente se encuentran con un niño que tiene una infección respiratoria alta, causante de un aumento de la frecuencia y roncantes ocasionales, así como ruido respiratorio rudo sin patología pulmonar. Escuche a uno de tales pacientes. Un problema común en los niños es la neumonía. Con frecuencia, la auscultación en este grupo se hace difícil para el médico. El primer paciente es una niña de 10 meses de edad con bronconeumonía, donde se pueden oír crepitantes finos, roncantes gruesos ocasionales, respiración bronquial. El siguiente paciente presenta respiración bronquial con gruñidos expiratorios ocasionales, unos crepitantes suaves y estertores gruesos como resultado de una neumonía por estafilococos. Antes de escuchar la grabación de niños asmáticos, escuchemos otra vez el patrón respiratorio en la infancia. Usted escuchará en una sola grabación ruidos separados de un niño de cuatro años y medio. Primero, inmediatamente después de un ataque de asma. Aprecie sibilantes aislados. Segundo, note la desaparición de tapones mucosos pequeños a la respiración profunda. La última grabación es de una niña de tres meses y medio de edad con estenosis traqueal congénita complicada con tracheobronquitis. Hay crepitantes gruesos con respiración traqueal y bronquial. Las grabaciones fueron hechas en el hospital de St. Vincent, en la ciudad de Nueva York, por cortesía de Pfizer. Traducción al castellano realizada por Pfizer S.A., Lima, Perú.